Canal Puebla.com Tribuna Deportes presenta ¡Oribe, Peralta, eres una rata! ¡Con corazón! ¡Cantando se aleja en cielo y con un hijo tan roso! ¡Cantando! 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 Ay, me estuvo muy padre, pues la verdad se lo debemos a Memo Ochoa porque pues sin él no, no se hubiera metido como tres goles aún más Pues esperemos a mejor, sabemos que no a la final, pero pues sí, muy lejos ¡Cantando! 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 Podemos poner contra quien sea que nos pongan. Nada más que el problema sí fue del arbitraje. A Brasil no necesita que hagan eso, que lo ayuden. Pero sí, está muy bien. Por eso estaba en el América, por eso. Sí, no, no, es el mejor portero. Y lo demostró con hechos, le cayó la boca a muchos de la competencia. Entonces sí, está muy bien. ¿A dónde va a llegar México? Esperemos que mínimo el quinto partido, mínimo. Sí, pero hay que apoyar, gente, hay que apoyar. Vamos, no agachemos la cabeza, hay que apoyarse. Es un trudez como un triunfo. Jugaron bien. Le echó ganados el portero. México, México. Y jugaron bien. ¡Atención! ¡Atención! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!